Porque además esa carretera sí que la va a dirigir fenomenal. Hay un tramo ahí que estamos intentando concentrar con los ayuntamientos porque hay polémicas, plataformas que se han pegado. Siempre, siempre es un desgaste importante. En un campo de batalla tan cerca a las elecciones, con muchos ayuntamientos. Todo se contamina. Lo que hemos acordado fundamentalmente es que vamos a implantar en Canarias, en una de las rutas que estamos estudiando en estos momentos, la OSP. Es lo que hemos acordado de esta reunión y a partir de este momento vamos a trabajar conjuntamente con el Ministerio para establecer en qué ruta la queremos llevar a cabo. Tenemos que tratar de que lo que podemos implantar es esa OSP de forma experimental, como experiencia de piloto. Queremos ver los resultados que se van a producir a partir de que pongamos esa OSP. ¿Por qué? Lógicamente queremos que la medida sea proporcional. El objetivo es limitar los precios en los momentos que se están produciendo un incremento notable, en los momentos puntas que están establecidos en base a los informes que tenemos, los estudios que se han llevado a cabo en el verano y en navidades. Entonces, se producen esos incrementos de forma importante y es ahí donde queremos tomar medidas. ¿Por qué precisamente en esos incrementos puntas? Porque son precisamente lo que, en base a sus estudios, nos indican que la tarifa media pagada por un residente canario, o el precio medio del billete, en el último año, en el 64% de los que viajaron a Canarias pagaron 117 euros por trayecto. Y de ese 64%, el 55% de los pasajeros pagaron una tarifa por debajo de los 100 euros. Y que ese incremento se está produciendo en esos momentos que hemos establecido, que ya habíamos detectado desde hace ya algunos años, que es en verano y que son las navidades. Ahí vamos a plantear el esfuerzo. Ahí se van a plantear las medidas para establecer la OSPI y, por tanto, limitar los precios. Que ese es el trabajo que hay que hacer a partir de ahora. El objetivo que nos hemos planteado, del calendario de actuación que nos hemos planteado, es que en la próxima reunión del grupo de trabajo, que se ha definido que se produzca al cabo de tres o cuatro semanas, vamos a concretar qué ruta vamos a utilizar, las diferentes rutas que tiene Canarias en la conexión con la península, en base a varios criterios. Primero, que sea una ruta en la que haya competencia, por tanto, varias compañías aéreas la pueden estar utilizando. También que exista un ingrediente, que sea una ruta que sea utilizada también por un importante número, no solo de residentes, sino también de turistas, del viajero peninsular. Lógicamente, ahí están también incorporados, porque es lo que queremos evitar a los canarios que viven, lógicamente, en la península. Si intentamos limitar en esos puntos que se producen ese incremento, pues estaremos, lógicamente, atendiendo una parte o gran parte del problema que es lo que conseguimos con esta medida. El objetivo es que a partir que establezcamos esa ruta, que lo haremos en base a los criterios que he definido antes, que sean varias compañías, lo que se produce y el número de visitantes que nos visitan en esa ruta, iniciaremos un proceso primero de sentarnos con las compañías aéreas. Lo que queremos es trasladar a las compañías aéreas, que lo que estamos consiguiendo, intentando llevar a cabo de forma experimental, porque queremos saber si efectivamente lo que se produce, el efecto que se produce, lo que estamos persiguiendo, que las compañías vean que lo que estamos intentando hacer es que haya límites en el incremento de los precios que se producen de forma desproporcionada en esa época del año. Vamos, lógicamente, a tener también un recorrido con el resto del Ministerio, especialmente con Economía, para trasladarle que no se persigue una intervención del mercado, sino simplemente tomar medidas para que esos elementos que se están produciendo a lo largo del año no se produzcan de forma tan desproporcionada. Y también haremos una reunión para informar de la medida que vamos a adoptar con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y también, lógicamente, con la Comisión Europea, que queremos explicarle el alcance de esta medida. Con todo este procedimiento que vamos a iniciar a partir de las próximas semanas, primero establecer la ruta y luego, con estas cooperaciones, con miembros de distintos ministerios, como con estas organizaciones que he mencionado, nuestro objetivo es que esa medida, que esa aplicación, que esa apuesta a funcionamiento de la OSP pueda estar en torno al mes de junio, nuestra previsión que esté antes del verano, para precisamente evitar esos incrementos y limitar los precios en esos incrementos. Vamos a empezar por una ruta para saber las consecuencias que puede tener en el mercado y, lógicamente, en el funcionamiento. No queremos que este tipo de medida pueda condicionar que Canarias pueda perder conectividad con el resto de la pericia, que, lógicamente, no es nuestro objetivo, sino, insisto, es una medida proporcional que limite los precios en esos incrementos que se están produciendo y, al mismo tiempo, continúe, crezca la conectividad que hoy tiene Canarias con la península, que es muy importante, que hemos recuperado tanto en pasajeros como en conectividad lo que teníamos antes de la pandemia y, por tanto, estamos en un momento muy importante de comunicación de Canarias con la península. Pero estamos viendo que, efectivamente, después de que se ha producido, porque hay un antes y un después a partir del 2018, que está visto en los informes que estamos teniendo, hay un efecto secundario que queremos corregir y creemos que estas experiencias que queremos poner en marcha sean un elemento que se pueda conseguir. Insisto porque lo que produce un incremento de esos picos son, precisamente, cuando hablamos del verano y del invierno, o de las navidades, porque de los que han pagado más de 700 euros, solo afecta a 6 pasajeros de cada 100.000 pasajeros que han utilizado esos billetes a Canarias. Entonces, estamos viendo que esa proporción, con datos ya concretos, sobre lo que se paga y sobre lo que se utiliza, son, efectivamente, distintas. Porque, insisto, la mayoría de los ciudadanos, de los que han utilizado esos billetes, no solo Canarias, sino también peninsulares, están establecidos en una media, en este último año, de 117 euros ya la tarifa completa. A eso hay que aplicar el 75%, que es la tarifa que pagaría los residentes canarios. Pero, bueno, lo que queremos afrontar, como decía al principio, era esos incrementos que se producen en verano y en navidades, que afecta, lógicamente, al turismo peninsular, que es un turismo de calidad, que necesitamos mantener y que se permanezca en el tiempo por la importancia que tiene para el turismo. Hay que recordar que el 82% de los que viajan de la península a Canarias no lo hacen por paquete turístico y, por tanto, es un importante número de población. Hay que recordar que Canarias ha recuperado ya ese porcentaje de viajeros. Más de 8.400.000 viajeros fueron, en el último año, han venido a Canarias y que, por tanto, bueno, estamos hablando de un volumen de pasajeros importante, de unas líneas muy importantes y, como existen efectos que se están produciendo, lo que queremos es atajarlo y tomar esta medida. Afortunadamente, es un acuerdo con el Gobierno de España. Por primera vez se va a implantar la OSP, que hasta ese momento se había hablado mucho, pero no se había tomado esta decisión y creo que es una buena noticia que nos pongamos de acuerdo el Gobierno de España, el Ministerio, en este caso, con el Gobierno de Canarias, para establecer esa OSP. Insisto, es una ruta que definiremos en las próximas semanas y, a partir de ahí, iniciar todo ese recorrido con toda la información, con todos los detalles, porque, insisto, queremos que se plantee, que se perciba por el conjunto de los sectores, especialmente por las compañías aéreas, como una medida para evitar esos incrementos que se producen en épocas del año muy importantes como el verano y como eso la Navidad.